Se hizo larga la espera Hola, sí, bueno, sí, ya estamos de nuevo en el auto después de cuatro meses sin carrera, pero bueno, bastante bien empezamos ¿Qué objetivo? ¿Te planteás? ¿Cómo hacían estas primeras vueltas acá en Bahía Blanca? Empezamos bastante bien, realmente el objetivo es esperar por la carrera Nos va bastante bien, primero también toqué tercero, ahora quedé cuarto pero bueno, bastante bien ¿Cuál es tu objetivo? La objetivo es esperar a la carrera hasta el final, así que bueno, me traté de esforzarnos a ver si podemos cumplir el objetivo ¿Cómo es llegar a Bahía? Hablaste mucho con el viejo porque llega en un circuito por más que sea con una fórmula emblemático para el automovilismo nacional Sí, un circuito muy lindo, es difícil, tiene sus truquitos y nada, de a poquito vamos sacándole la ficha pero sí, obviamente me ayuda a tener al viejo que está en todos los detalles y obviamente me viene bien Un año ya dentro de la fórmula nacional y ahora, este año, más derecho para el campeonato ¿Qué objetivos te planteás? Sí, ya el año pasado nos mostramos firmes, peleamos muchas carreras, ganamos y este año, desde ahora, desde la primera fecha, mentalizados en el campeonato en darlo todo, todo el año y a fin de año llegar con chances y ojalá ser campeones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!